Ya pasó la Navidad y ahora con la llegada de los Reyes Magos, la mayoría de niños recibieron juguetes electrónicos con conectividad a internet, pero con ello la advertencia a los padres de familias sobre el uso que sus hijos les dan, pues existen aplicaciones que más que juguetes son espías. Bajo el proceso tecnológico en el cual vivimos, mismo que se desarrolló de forma exponencial con la pandemia del COVID-19, la naturaleza de los regalos en las fechas más importantes para las y los niños como son Navidad y los Reyes Magos han cambiado. Ahora las cartitas en los zapatos ya no piden balones, muñecas o cochecitos de antaño, pues la moda son celulares, tabletas, computadoras, drones y con ello el acceso al internet con el sinfín de aplicaciones que abren un mundo de posibilidades para que los menores jueguen, que no tiene nada de malo. Pero los Smart Toys, juguetes inteligentes, pueden afectar la privacidad de los niños con el simple hecho de aceptar el botón de condiciones de funcionamiento, pues existen juguetes que sin suma autorización de los padres o los niños alimentan a sus armacenes de información, no solo con la ubicación exacta del Smart Toys, ya que pueden tomar fotografías o capturar en el momento que las deseen. ¿Y qué decir de la información personal como las fotografías y videos que son guardados en la nube? Por esta razón, se pide a los padres de familia supervisar las aplicaciones y juegos en los que inocentemente sus hijos pasan tiempo de ocio. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.